A Batman King Estamos listas de espera Contido nos deja fuera Y yo con ganas de contarme contigo Dime si hiciste la manera Te pego donde tú quieras Dime si plan te parece atractivo Y me dices si nos vamos Tengo tantas ganas de verte Me quema la suerte Que no estés aquí Hay muchos que quisieran tenerte Y no saben quererte Siempre vuelves a mí Tengo tantas ganas de verte Me quema la suerte Que no estés aquí Hay muchos que quisieran tenerte Y no saben quererte Siempre vuelves a mí Como viajar a la luna Saben que como tú no hay ninguna Ellos te compran lo que quieras Pero me quieres a mí Se quedaron sin opciones Y yo soy el comodín Tengo recuerdo contigo que no pueden saberse Se enoja bien de eso de tener que esconderse Dime cuáles son tus intenciones Tengo roto el corazón Ya no estoy pa' relaciones Si nos vamos Tengo tantas ganas de verte Me quema la suerte Que no estés aquí Hay muchos que quisieran tenerte Y no saben quererte Y no saben quererte Siempre vuelves a mí Tengo tantas ganas de verte Me quema la suerte Me quema la suerte Que no estás aquí Hay muchos que quisieran tenerte Y no saben quererte Y no saben quererte Y no saben quererte Soy tuve vuelves a mí Deje las misiones La suerte de que no estés aquí Hay muchos que quisieran tenerte Y no saben quererte Siempre vuelves a mí Tengo tantas ganas de verte Y me ha quemado la suerte De que no estés aquí Hay muchos que quisieran tenerte Y no saben quererte Siempre vuelves a mí Siempre vuelves a mí Siempre vuelves a mí Siempre vuelves a mí No, 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 no